Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para tomar tus miedos, quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada Esclavo de un español, que queda abajo y matrando Y a su negra le pegó Rijo allí, se reveló el negro mamón, como venganza por su amor Y aun se escuche en la verja, no le pegue a mi negra A un sabor, que dice, no le pegue a la negra Ahí, que no le pegue, escucha No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra Es que se ha de gran cena, de pena De raro, que la de rosa, que quizá No le pegue a la negra Y 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 en mi alma crece una fortuna Y me sabe Que a tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Cebolla en mi pecho Es el grande amor que me ha sentado De antiguo a antiguo Me siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Mejor que vos Tú me lo quieres que tú eres Tú me lo quieres que yo no me ahora Entonces ya no hay más que ser Y que me llame igual al sol Se nota que no me querés Solo que ya no hay amor Y pues no hay más que ser Y yo me reticó al amor Amor, amor Una cerveza doña un tomar Una cerveza quiero tomar Y a solitarme De antiguo a antiguo De antiguo a antiguo a antiguo Aniquí que GG Ehели una guerra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!